Quizá yo había probado otros sabores, es verdad Solo iba buscando flores, te encontré Y hoy pienso tan diferente, el amor no se ve pero se siente Precisamente hoy, estoy tan enamorado Y soy tan afortunado Eres la niña más linda, que suerte haberte encontrado Precisamente hoy, que mi esperanza iba acabando Al ver el tiempo pasando Siento que valió la pena mirar hoy cuánto te amo Precisamente hoy, nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Precisamente hoy, estoy tan enamorado Y soy tan afortunado Eres la niña más linda, que suerte haberte encontrado Precisamente hoy, que mi esperanza iba acabando Al ver el tiempo pasando No, 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 no Siento que valió la pena mirar hoy cuánto te amo Precisamente hoy, que mi esperanza iba a decir Precisamente hoy, que mi esperanza iba a decir Y nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo O, 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 o